Música Bueno, tenemos interesantes invitados ¿Cómo te va a llamar? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo le va? Su nombre completo Héctor Valeria Él es de Suecia Su nombre completo Carlos Suárez Sebastián Grismanich Gracias por tenerte acá Muchas gracias Cuéntame por qué vamos a hablar Sí Germán, en primer lugar, bueno, tenemos a la gente de Tucumán de gimnasia y Sebastián Grismanich que están con una clínica para deportistas en lo que tiene que ver con entrenamiento, ¿no? Sebastián es medallista olímpico y vamos a estar hablando sobre este tema y después también tenemos a la gente del torneo en donde participan los chicos del CFI 18 todos los años la gente de la organización que nos van a estar contando también acerca de esto y un poco también acerca de Suecia Un segundo, antes de ir ¿Cuánto gana un jubilado en Suecia? 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 Sí Como yo te decía anteriormente hay muchas diferencias es decir, de la gente que ha trabajado toda una vida la gente que ha permanecido todo su vida en la casa es decir, hay diferentes niveles Vamos, el que trabaja toda la vida El que trabaja toda la vida yo creo que te está sacando más o menos 1500 euros así sin ningún problema así limpio así, después tienes todo lo que viene que es la salud gratuita 30 mil pesos argentinos más o menos yo creo que y la otra persona que no trabajó toda su vida debe sacar unos 1000 euros pero ya tiene una vida formada así, tiene su casa tiene toda su independencia económica hay que decir lo que entra es para para gastos para gastos sí, supuestamente unos 20 mil pesos sí y eso es lo que tienen ellos para vivir y vivir tranquilamente yo soy pensionado y te digo ando tranquilo por el mundo bien, ya hablamos con ustedes vamos sí, Sebastián antes de ir a lo que tiene que ver ya con el ámbito deportivo queremos conocerte de dónde sos y tus estudios cómo te formaste bien, yo soy de Corrientes una provincia que no queda tan lejana de acá por ahí lejano más de las grandes ciudades entonces por ahí la empatía que tengo con la gente de Tucumán siempre ya es la quinta vez que vengo acá bueno hace 24 años que practico taekwondo todo una vida desde los 7 años comencé con mi hermano a practicar este hermoso arte marcial también obviamente llevar en paralelo el estudio porque es un deporte que requiere ser inteligente que requiere utilizar mucho la cabeza para poder desarrollarnos en lo que es la estrategia de combate entonces también siempre los estudios llevarlos en paralelo no soy estudié agronomía no me llegué a recibir por justamente llevar una carrera olímpica pero si tengo estudios hasta tercer año en la universidad he estudiado inglés hoy soy presidente de la Federación Correntina Taekwondo estoy en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino estoy estudiando gestión deportiva y bueno todo lo que tiene que ver con el deporte y poder volcar nuevamente mi experiencia esa experiencia adquirida en lo que fue toda una trayectoria un proceso de formarme como atleta olímpico ¿No? Taekwondo es inteligencia o es fuerza yo creo que es más inteligencia que fuerza obviamente las condiciones físicas son muy necesarias y se entrena todo el tiempo para poder alcanzar un máximo nivel pero si uno no es inteligente la fuerza no sirve de nada ¿Cómo fue tu preparación antes de llegar a ser medallista olímpico y para llegar a esto? Sí, la preparación de todo atleta alto rendimiento siempre es muy ardua no solo se entrena para un campeonato en particular sino uno se entrena todo el año nosotros llevamos entre tres turnos por día entrenamos de aproximadamente dos a dos horas y media cada uno de esos turnos es bastante con una carga bastante pesada digamos pero eso es lo que termina siendo una diferencia entre un atleta de mediano rendimiento y un atleta de alto rendimiento entonces no solo uno se prepara en lo que es el ámbito deportivo en la preparación física en la preparación técnica y táctica sino también hace tratamientos preventivos de lesiones hace trabajos con el psicólogo deportivo por ejemplo siempre actividades alternativas que van nutriendo a lo que es la preparación de un atleta Bien ¿En Tucumán cuál es el mensaje principal que vas a dejar en esta capacitación en este campus de entrenamiento? Sobre todo que los chicos los jóvenes en conjunto con los familiares y los profesores puedan soñar soñar en grande que trabajen en base al sueño que ellos tengan y si hoy no lo tienen justamente dejar esa semillita del sueño a través de charlas que estamos haciendo con ellos tratar de motivarlos que muchos están muy motivados con todas estas charlas que venimos dando en estos días acá en Tucumán así que ha aprendido esa semillita dejarles nuevamente a ellos una capacitación a los entrenadores a los dirigentes para que puedan seguir perfeccionándose en lo que es el taekwondo y que bueno con cada una de mis visitas podamos dar un paso adelante más si Dios quiere el año que viene voy a estar viniendo una o dos veces por lo menos esa es la idea así que trabajar en conjunto con Tucumán para que el taekwondo siga creciendo ya ha traído muchos logros importantes a nivel nacional a nivel internacional pero bueno queremos que realmente sea un deporte destacado en esta provincia Carlos ¿cómo surge la idea de traerlo a Sebastián es un proyecto desde que estoy en la comisión directiva del club de gimnasia que el taekwondo eleve su nivel del club si bien hace muchos años que estoy digamos con la práctica aparte de mi profesión bueno empezamos a formar un semillero que empezó a llegar a una edad de maduración digamos para empezar a trabajarlos con un proyecto de olimpismo para eso necesitamos capacitación y quién mejor que el único medallista de oro en Londres 2012 de todas las delegaciones que fueron de todos los deportes que se forzaron y todo lo demás en Londres el único argentino que llega con una medalla de oro es Sebastián Griezmannich y bueno para nosotros es todo un trabajo y también una predisposición de él poder entre una agenda tan apretada con todo lo que está pasando en este momento actual con el Enari y la gestión de él y las clínicas que tiene que dar lo pudimos hacer en realidad pero es algo que nació para que desde este momento se trabaje a futuro con el equipo Griezmannich para la preparación de los deportistas olimpiados es decir la idea es ir formando chicos que pueden ir a las olimpiadas claro el proceso el proceso es así el chiquito empieza a una edad de iniciación deportiva ¿cuántos años más o menos comienza el chico? el chico comienza 5 o 6 años más o menos después va a pasar una etapa de conocimiento y empieza la maduración deportiva que empezaría a partir de los 12 años que le sería la edad cadetes ahí es donde uno apunta cuando hay una maduración deportiva y el chico empieza a tener un cambio también en su crecimiento entonces uno empieza a trabajar para que a futuro depende la biotipología y los que los médicos vayan trabajando en base a su capacidad para que puedan ver qué talento tiene en el caso de Sebastián que es campeón del talento y está designado por Secretaría de Deportes de la Nación por un proyecto que él presentó y bueno ver de quién no tan solo de tu mano de gimnasia sino de todo de Tucumán porque hay realmente muchos talentos y esa es la idea tratar de como él decía esa semilla aprendió y que vayamos avanzando bien ahora ¿cuántos chicos más o menos están practicando taekwondo ahora? en el club y en el club debo estar más o menos en los 50 chicos entre chicos y adolescentes ¿no? ya tengo algunos mayores pero estamos apuntando más a los niños y a los que son digamos llamamosles cadetes que están entre los 11 y 13 años por supuesto los mayores también pero ya afrontamos otro tipo de trabajo ¿y qué otras actividades están haciendo en el club? el club va de gimnasia bueno el fuerte es el gole que ha sido un año extraordinario para tu buena gimnasia ya que el gole ha llegado en sus diferentes categorías tanto masculinas y femeninas en tono argentino realmente ha sido fantástico en natación que también se han logrado varios récords con los nadadores que tiene handball que está haciendo un excelente trabajo está Futsal que está creciendo mucho es grima y bueno por supuesto cuando que ha empezado a levantarse hace un poquito y con la llegada de Sebastián pensamos que vamos a mejorar no sé si en cantidad pero si la calidad del trabajo continuamos acá con la gente que viene por el CEF 18 y por el torneo que se realiza en Suecia para preguntarle a hacer ¿cómo es la organización del torneo? y qué países participan del mismo? ¿cómo funciona en el estadio? al versamente en Egipto tenemos una frontera en nuestro torneo ¿cómo es la organización? ¿cómo se llama? en el torneo ¿cómo se llama? ¿no? no, no, no no, no no, no no, no no, no no organizaciones que hay en el mundo, en lo deportivo tenemos gente que determina los diferentes rumbos que debe el torneo alcanzar, es decir, lo principal es que sea para niños de 6 a 17 años, esa es la realidad. Ahora, en cuanto a la cantidad de países, anualmente están llegando 18 o 20 países a Suecia a participar en estos torneos. Este año tuvimos cerca de 800 equipos que participaron en estos torneos. ¿Esto sería una posibilidad que vayan los cazatalentos y encuentren chicos futbolistas? Siempre, siempre están llegando los cazatalentos, los cazatalentos están por todas partes hoy día, así que están apareciendo y como llegan muchos talentos de África, de Sudamérica, te digo, C. Roberto, que usted tiene que haberlo conocido, que jugó en Real Madrid, de Bayern Mönchel, Batista, que jugó en Real Madrid, Andrea Pirlo, que jugó en Italia muchos años, en el Inter, en el Milan, Luciano Figueroa, que salió y que fue de aquí también. Es decir, hay una cantidad de jóvenes con aptitudes que llegan y que son figuras mundiales. Y de los chicos que participaron en ese torneo, ¿aparecieron algunas figuras mundiales después? Ahora tenemos a Carlos Fierro, una de las figuras emergentes del fútbol mexicano, estuvo allá. Juan Carlos Calle, que es un seleccionado mexicano, estuvo allá. Es decir, hay una cantidad enorme de gente que ha pasado por los torneos y que ha sido figura mundial. Y no solamente eso, es decir, tú te encuentras con gente que ha estado allá en los torneos y que te dicen que han ganado tanto. Es decir, la relación que han tenido con ellos, los ha motivado a aprender idiomas, a conocer otras culturas, a manejarse de otra forma, a pensar más en ellos mismos para poder desarrollarse. Ahora, una pregunta, siguiendo con el tema. ¿Usted cree que esta forma de mostrar a los chicos, es lo que se viene, mostrar a los chicos, que los chicos salgan a la calle a jugar al fútbol, vayan afuera? Porque los padres de la Argentina tienen mucha expectativa de que se van a salvar con los chicos. ¿Cómo piensas con ustedes? ¿El niños se van a ir a visitar a esos? ¿Qué es el problema? ¿No? ¿Y hay que ir a visitar a los chicos y dan sus talleres? ¿Tiene una tallera? Ok, eso es un problema, eso es un gran problema. Lo que no es nada, ¿no? Realmente queremos que los jugadores van a estar en seu país en suciao para una edad adulta, no de 10, 11, 12 años, sino de 17, 18, 19. Ese es el gran problema, el gran dilema que hay hoy día, de que muchas personas quieren que sus hijos ya a los 11 años tengan un contrato profesional, y eso nosotros no lo queremos, queremos que los niños jueguen en sus países, que jueguen en la ciudad donde ellos vienen, para que puedan tener un mejor desarrollo. Pero ese niño, lo sacamos del estudio, con el estudio, porque vamos a tener un chico que le va a gustar jugar al fútbol, porque de 1000 llegan 10, nos llegan los 1000. ¿Qué pasa con esos 900 chicos? ¿Cómo quedan? Mira, yo lo he visto eso ya, porque yo tengo más de 30 años trabajando con esto, con el fútbol de Europa, y he visto un desarrollo en América Latina, en que muchas veces uno pensaba que si te iba mal en el fútbol, se atacaba la vida. Pero no es así, hoy día no es así, hoy día tiene muchas posibilidades. El deporte te abre muchos caminos. Es decir, uno encuentra otra gente, si no te va bien en el fútbol, quieres hacer otra cosa. Es decir, el deporte te da muchas posibilidades. Especialmente en los países de Europa, por ejemplo, en que los estudios y el fútbol, el deporte, va juntos. Es decir, no hay una cosa que el fútbol o los estudios. Esto va unido. ¿Y vos crees que en tu actividad, ¿casas talento así, podés ver chicos nuevos que tengan la posibilidad de crecer? Sí, por supuesto, nosotros también tenemos un programa para captar talentos en nuestro país, en donde también los enmarcamos dentro de un programa de preseleccionado argentino, y vamos dándole un seguimiento constante, no solo desde el campo técnico táctico, sino también desde lo psicológico, para poder a ellos mismos irlos formando. Algunos no llegarán, otros llegarán, pero tendrán ya una formación diferente. Gracias, te agradezco mucho. Gracias por venir. Gracias. No, gracias. Muchas gracias. 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 Por favor. Ya hablamos del tema político. Ahora las mujeres van en igualdad de condiciones en las listas con los hombres en las próximas elecciones. Ya volvemos. ¡Gracias!